Hay un pedazo de enciano El señor Chuzo Jones Buenas noches Madrid Buenas noches Madrid Buenas Quiero pedir un favor a todo el mundo que está esta noche aquí En este concierto de Por Ellas Me gustaría que todo el mundo sacara una luz, un móvil, un mechero Iluminase este panaceo de deporte, por favor Todo por ella Quiero ver las luces desde las gradas de arriba Todo el mundo de pista sacando una luz Por ahí a persona a la que queréis, a la que admiráis Ya se va viendo a todo yo, que nada, que bonito Y sobre todo Queremos que cantéis muy, 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 muy fuerte Este tema tan bonito Con Ruth y conmigo ¿Estáis preparados, Madrid? ¿Estáis preparados, Madrid? Muchas manos al río, Madrid ¿Estáis preparados, Madrid? ¿Estáis preparados, Madrid? ¿Estáis preparados, Madrid? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!